General de ESA, a la hora 13.35 de jueves 11 de abril, se produce un accidente de tránsito en la intersección de las calles Jujuy, La Rioja y Boulevard 9 de Julio de esta ciudad. Una joven identificada como Caterina Abrigo, de 18 años de edad, circulaba en su motocicleta 110 centímetros cúbicos y por causas a establecer, cae del rodado y golpea contra el suelo. Rápidamente llegaron al lugar bomberos voluntarios de esta ciudad. De acuerdo a las primeras estimaciones, se pudo constatar una leve lesión en su pierna derecha, producto de la caída. Trascendió en el lugar del accidente que la joven Abrigo es hija del jefe del cuartel de bomberos de esta ciudad.